¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Reina Soledad y estamos aquí en Queen's Theater celebrando el segundo aniversario de Premios Latina Fama 2016. El día de hoy estoy como conductora y nominada a la cantante regional mexicana. Así que muchísimas gracias a ustedes por seguirnos en Fama y Misterio. ¡Mami! Desde Orlando, Florida para todos ustedes aquí en New York y queremos mandarle un saludo muy especial para Fama y Misterio. Nosotros somos muchachos Corazón Violeta para el Mundo. Gracias. Guayando. ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo más famoso de la tierra, Fulanito. Aquí con Fama y Misterio. Ya tú sabes. ¡Uepa! ¿Cómo están mi gente? Yo soy L.O.S. o también conocido como Carlos Marín, nombre original. Un saludo a Fama y Misterio. Estamos aquí en Queen's Theater, en Queen's, New York, en la segunda gala de los Premios Fama. Vamos a ver muchos shows, muchas intereses de premio, a gente muy reconocida en el medio. Y espero que la pasen muy bien. Saludito a todo el mundo, siguen a las redes sociales y la vas a pasar divino. Ya sabes, L.O.S. ¡Ja! ¿Qué tal mi gente? Soy René Ángel, cantautor René Ángel. Contento de estar aquí en Premios Fama. Estoy nominado por una bachata que se llama A la Deriva, mi último éxito. Les envío a toda la gente, muchos saludos, un abrazo, partiendo para Fama y Misterio. Hola a todos, mi nombre es Valeria Carolina y nos encontramos aquí en los Premios Fama. Quiero mandar un saludo a Fama y Misterio, nos encontramos en el Museo de Queen's. Besitos para todos. Hola amigos, estamos aquí en los Premios Latinos Fama en la alfombra roja. Un saludo de parte de Melina Mores y saludos a Fama y Misterio. Gracias por ver el video.